Para mí Clorindo era un humanista. El aspecto fundamental es que era un humanista, alguien a quien le interesaban los aspectos relacionados con, bueno, eso, el humanismo. Puede ser más gracioso, César. El que era un humanista, alguien a quien le interesaban los aspectos relacionados, bueno, el humanismo. Yo te digo como lo veo yo. Para mí Clorindo era un humanista. El aspecto fundamental es que era un humanista. Alguien a quien le interesaban los aspectos relacionados con, bueno, eso, con el humanismo. Un artista. Pero además de un artista, porque puede ser un artista y al mismo tiempo ser alguien, qué sé yo, egoísta, por ejemplo, o un pelotudo, un boludo. Pero no, él tenía esa cualidad, no sé cómo llamarla, de humanista. Abajo, no sé. De humanista. A mí lo que me parece es que vos deberías hacer tu versión de Clorindo, tu Clorindo, digamos. Lo que nos interesa no es el clásico documental informativo, ¿entendés? Más bien lo que queremos es que se refleje en un material de autor. Nos interesa promover todo lo que es de autor. Clorindo era un autor. Y vos sos un autor. A mí me parece que vos podés captar bien la particularidad de Clorindo. Yo te digo como lo veo yo. Para mí Clorindo era un humanista. Para mí Clorindo era un humanista.